Nicolás Maduro ha vuelto a Venezuela. Desde Cuba termina su primera visita al exterior tras ser elegido presidente venezolano. En su Twitter se puede seguir lo que ha sido este viaje y en esta red social están las últimas fotografías de Fidel Castro. Maduro se reunió con el exmandatario cubano durante cinco horas en la Habana. Junto a las fotografías explica que Fidel le llevó a recorrer Sembradíos y que visitó a los venezolanos que están siendo atendidos por la medicina cubana. También recordó a su antecesor Hugo Chávez. En la Plaza de la Revolución Maduro escribe con Chávez en mente y corazón. Nicolás Maduro ha firmado con Cuba una inversión conjunta de 2.000 millones de dólares para este año. Hay 50 nuevos proyectos bilaterales en áreas de educación, salud, deportes o energía. Gracias por ver el video.